Como usted lo ha manifestado, estamos aquí en el parque, una de las principales calles que tiene Cantón del Carmen. Bueno, vamos a conversar con... Rolando. ¿Rolando? Ollague. Rolando, ya lo escuchó. A ver, Rolando, bueno, usted que es taxista de la cooperativa Satélite, bueno, coméntenlo en esta situación del alza de combustible de 10 centavos, 20 centavos, 40 centavos, que desde y hasta pues ya es muy representativo y obviamente pues usted como conductor de taxi siente esta severa molestia. Sí, bueno, muy buenos días con todo. Sí, nos ha afectado mucho, mucho porque de toda manera anteriormente poníamos 8 o 9 dólares de gasolina diario de acuerdo al recorrido, pero ahora nos ponemos 13, 14 dólares y la gente muchas veces se molesta porque se le cobra un poquito más, no se adapta porque realmente los únicos perjudicados aquí en este caso somos los que andamos en las unidades y a la vez los pasajeros, la gente que no tiene cómo tener un vehículo a veces, cuesta un taxi por ese mismo motivo, entonces no, los únicos más afectados somos nosotros y bueno, a la vez... ¿La carrera mínima cuánto es el valor? Dólar 25. ¿Dólar 25? Sí, claro, dólar 25 la mínima, exactamente. Y a la vez el combustible y aquí en nuestro medio también en la ciudad del Carmen, no solo la gasolina, a la vez también nos está afectando mucho las vías, ¿Qué pasa con las vías? Las vías están muy deterioradas, lo que es la vía Chone, por ejemplo, como le llaman aquí la Puerta de Oro de Manaví, pésimo estado, las calles, muchos huecos, entonces nuestras unidades se nos destruyen mucho, se dañan llantas, muchas veces amortiguadoras, hay que andar con mucho cuidado, por eso muchos accidentes aquí también, porque a veces hay que abrirse por huecos o algo y ha habido muchos accidentes ya ocasionados, y no solo en las vías principales, también en las que quedan dentro de la ciudad, el adoquenamiento, alcantarillado, que hay muchos que están dañados, deteriorados, y mucha gente que llega aquí a veces estropean sus vehículos, entonces, ¿cómo podemos atraer mucho más el turismo aquí? Si antes la gente se corre en el sentido de que las vías están pésimas, se corre el turismo, al contrario, no podemos atraer más a la gente porque son pésimas las vías, entonces, pediría de favor también que nos ayuden con eso. Teníamos un compañero por aquí, compañero suyo, pero salió con una carrera, porque también tiene algo que manifestar, y es lamentable la situación, pero está sucediendo, señor taxista, está sucediendo, y bueno, la colectividad también, como usted lo ha dicho, quizás usted para poder solventar tengan que aumentar un poco el valor de la carrera, pero también teniendo en cuenta que la situación económica no está quizás para esto, la gente no está preparada. Exactamente, no, no, la gente aún no se adapta, muchas veces se le cobra dólar 50, pero la gente se molesta, porque piensa que es de parte de nosotros, muchas veces, lógicamente la gente no entiende porque el combustible ha subido, y así todo va subiendo, el cambio de aceite también ha subido, entonces, son cosas que van de la mano, porque nos han subido el combustible, el aceite de ley, y ya nos toca, nos toca aplicarla, y la gente, esperemos que con el pasar de los días comience a adaptarse también, pues eso es todo lo que puede ser. Se nos va con una carrera, entonces pasamos, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Pasamos de la gasolina al diésel, por acá nos encontramos con el señor Ciudad Galdía, Ciudad Galdía, pasamos del diésel, perdón, de gasolina al diésel, también nos encontramos con un transportista, está por aquí haciendo actividades, en el Cantón del Carmen, coméntenos mi estimado Edison Quijije, también usted ha sido afectado por esta situación. Ante todo, muchas gracias a todos los amigos de Ciudad del Día, por este reporte. Sí, efectivamente, yo soy camionero también, y en verdad que el diésel, antes, con 25 dólares llenamos el tanque, ahora son 45, 40 dólares para llenar, entonces todo eso afecta a todos los transportistas que andamos en carros pesados. Eso es mi amigo. También se siente, no solamente para los vehículos pequeños, sino también para quienes hacen uso de estos vehículos pesados. Yo creo que sí, efectivamente para todos, porque todos necesitamos el transporte, tanto como el compañero taxista, como nosotros que transportamos diferentes cosas en nuestros camiones. Hasta las motocicletas. Hasta las motos también, sí, yo también tengo una motito, y en verdad que antes, dos dólares a la semana me he gastado, ahorita son cinco dólares. Y claro, de poco en poco, de todas maneras, es bastantito. El centavo, el centavo se va sintiendo. Así es, muchas gracias a las dos personas que hemos intervenido en este lunes, inicio de semana. Síganos en todas las plataformas de Ciudad al Día.